hola qué tal cómo están familia saludarlos a todos y a cada uno de ustedes y desde el salvador le deseamos una feliz navidad desde ya verdad así que el vídeo del día de hoy se va a tratar sobre la jardinería así que si te apasiona lo que es la jardinería o el mantenimiento también verdad este vídeo es para ti verdad así que bienvenidos a todos y a cada uno de ustedes agradecer desde ya y unos con un slide y eso también a compartir así que pues vámonos de acorte de un solo al vídeo así que pues ten en cuenta de que en este vídeo vamos a hablar pues sobre lo que es la jardinería verdad que no nos encanta una planta como mantener la rosa como un evento así que despacio vamos a irnos metiendo más un poquito en ese acorde en el ámbito de la jardinería así que te apasiona lo que es esa jardinería quieres disfrutar un poquito lo que es ese cuidado de ese jardín verdad pues también porque eso lo que es la jardinería no sólo en este tiempo sino también en lo que es todo el año verdad entonces no busques más verdad bienvenidos a lo que es este bonito tutorial verdad para lo que es ese mantenimiento de la jardinería verdad esperando que en este vídeo podamos también ustedes ahí en su casita también entienda un poquito lo que es esa parte de la jardinería así que vamos con el tema del día de hoy verdad en este vídeo te voy a ofrecer bastantes este guía verdad para que este mundo de la jardinería puedas también entender el mundo de la jardinería y también un poquito del mantenimiento así que vamos a comenzar desde ya si eres es un gran experto en la jardinería o si eres principiante o si también es un gran este jardinero así que no te preocupes si tú no sabes amén de plantas verdad todos estamos acá aprendiendo un poquito ahora y yo les estoy poniendo un poquito de mi experiencia también verdad así que familia este así que vamos por acá verdad eso hay que estar acá de acorde a esos consejos a esas técnicas que también se utilicen y también usted para que usted mejore lo que es esa habilidad de la jardinería verdad así que primero comenzamos con algo siempre vamos a comenzar con algo bastante básico para que esa jardinería lo vayamos haciendo desde cero desde que comience hasta podemos seguir terminando así que vamos a seguir pues por partes vamos a ver si podemos llevar un poquito después y otro tema verdad que el tema es el cultivo o también o el mantenimiento de las rosas o el otro también que se puede hacer el otro tutorial que se puede hacer es cómo cuidar las plantas que tenemos en el interior de la casa o cómo podemos cuidar las plantas que tenemos en el exterior ojo se ustedes se fijaron se dieron cuenta hay dos cosas están en el interior que están adentro de tu casa y la que están en el exterior que están afuera de tu casa verdad porque también le puede pegar lo que es la sombra o hay veces las que están afuera le puede pegar el sol sumamente fuerte verdad así que como le digo bienvenidos allá a todos verdad así que vamos a ir comenzando ya lo que es esta parte de la jardinería y enfocándolos un poquito ahora si usted le parece este vídeo y quiere empaparse o llenarse un poquito más de la jardinería meterse pues como dice más involucramiento en el ámbito de la jardinería pues bienvenidos ahí a todos ustedes y desde ya vamos a ir ya poniendo lo que es esos primera esa primera como decimos primera piedra para que ustedes vayan aprendiendo y aparte pues también dándole un poco de tic en breve podemos seguir también ir a un vivero y darles un tic del vivero para que también ustedes puedan aprender desde por lo que es ese vivero y vayan sabiendo que plantas pueden comprar cómo sembrar también unas rosas hay personas que también dicen mire pero fíjese que yo para sembrar una rosa mire no sólo le quito la bolsa pan y la meto en una maceta en un pues en la tierra y ya primer punto y desde ya se lo digo cuando usted compre una rosa y la lleva a su casa nunca comience a quitarle la bolsa primero lo que usted tiene que hacer es buscar donde la va a sembrar buscar el área que donde le dé sol porque guarde parece que las rosas son de sol de sol sol entonces que no le voy a dar mucha sombra y que le va a dar más sol otra tic cuando usted también la lleva a su casita nunca la ponga en bastante sombra y que le vaya a estar dando agua o que diga esta rosa se va pues a morir porque no le pongo agua ya le voy a dar el siguiente 2 las rosas amigos y amigas si tú le metes mucha agua si ustedes le meten mucha agua las rosas van a comenzar a podrirse porque acuérdense que son injertos que ya están pues ya ya como decimos acá en el salvador ya los tienen ya preparado o aparte de ellos tienen su cultivo verdad así como cultivan la manzana la que que hacen los injertos para que es pequeños por lo menos de tres metros este ya comiencen a dar ese fruto verdad no que lleguen más altura verdad entonces por eso hacen injertos entonces esos injertos en la parte de abajo hay veces ya traen unas raíces verdad pero son cortadas de lo que es este son reproducidas perdón ya de mucho tiempo o sea por lo menos son seis meses para poder hacer ese injerto de una rama ponen y aprietan lo que es este bueno sólo vamos a aprietan lo que es ahí le ponemos bolsa negra y comienzan a ponerle tierra verdad y eso hace que haga esa capa ya cuando ya esa capa ya este producto ya sacando las raíces pues ya ahí se comienzan a cortar eso es un injerto de verdad o pues ahí estamos así que pues como le digo van a ser cosas algo básicas algo que tal vez usted decía y eso no lo conocía a la hora de sembrar también nunca de que sólo le como pues se le quite la bolsa y ya sino que la bolsa le voy a dar un tic primero se le quita la parte de abajo y ya cuando esté en el hoyo se va a comenzar con una y usted lo quita hacia de abajo hacia arriba verdad porque porque acuérdense que las este la tierra que trae ella la va a necesitar porque es como ella se mantuvo en ese tiempo a veces nosotros lo que hacemos es desarmar la que es la tierra y pues quitarla y ponerle otra nueva fíjense que ahí lo que estamos haciendo pues es como decirlo a uno verdad que le quitaran como dicen lo que es este el taparán acá pero no pudiéramos respirar algo así sienten es lo que son las rosas así que pues aquí están por eso les digo van a ser cosas bastante básicas este pero esperando que también ustedes les sirvan lo que es este mantenimiento de poco a poco vamos sirviendo un poquito más así que pues para que su hogar que con ese jardín bastante floreciente verdad descubriremos bastantes temas como la preparación del suelo como técnicas de riego también como la importancia lo que les estaba diciendo también de la luz del sol y la sombra verdad y pues así estamos así que amigos a continuación nos sumergimos en este mundo de seleccionada a lo que es las plantas descubre que las plantas se adapten a un mejor clima de su jardín y su pues también sus plantas o también sus flores sean de su preferencia de verdad o si tienen alguna preferencia de una planta personal también verdad conozca pues los diferentes tipos de flores arbustos árboles que le pueden transformar un espacio bastante agradable para también y vibrante para usted así que pues ahora hablemos de ese mantenimiento le proporcionaremos varios consejos verdad a todos y a cada uno de ustedes pues sobre lo que es la poda la fertilización y el control de plagas el mantenimiento adecuado es esencial para mantener su jardín sano y muy próspero durante todo el año verdad por eso les digo pero las cosas pues no terminan ahí amigos y amigas y familias también le mostramos ideas de jardinería de creativos innovadoras desde jardines fertilizantes hasta jardinería verdad así que también si usted tiene como puede sembrar una maceta también despacio y vamos a ir aprendiendo verdad así que hay que aprovechar siempre ese bonito jardín verdad ese pequeño o sea chiquito o sea pequeño perdón grande usted siempre tiene que aprovechar verdad bueno amigos al final de este vídeo estaremos también dando bastantes tips como los conocimientos y habilidades verdad como le digo este iba a ser un tema sumamente largo al que le interesa pues se va a quedar acá conmigo por acá vamos a estar haciendo lo que es ese tutorial para que vaya aprendiendo un poquito sobre las plantas de la solver el manejo si usted también tiene alguna duda no dude en escribirnos déjelo ahí lo que sé en el chat verdad de lo que es este vídeo y tal vez si cometemos también se comete algún error mire fíjese que hice esto pero no me pasó lo visto pues hay veces uno lo hace un poquito pues como dice en la carrera sino que tenemos tiene que ser pues como decimos como que si estuviéramos cambiando a un bebé o sea despacio tranquilos y sabiendo de que ustedes lo van a hacer súper bien de bien verdad así que vamos a crear bastante lo que es esa impresión verdad para que ya los vecinos ahí le tengamos ahí decimos nosotros una bastante que nos tenga ahí ese vídeo verdad así que a únete a nuestro viaje amigos y amigas a todos ustedes verdad a este dominio de la jardinería y el mantenimiento ahora y desde acá desde el salador va a ser este primer tutorial verdad de cómo vamos a ir dándole ese mantenimiento a la jardinería como no vamos a ir dándole ese color a las plantas y fertilizante que el fertilizante charles hay veces en diferentes países este cambio verdad lo que es este ya a decir como pues que cambia prácticamente lo que es ya amigos cambia ya lo que es el nombre del fertilizante entonces podemos ahí buscar en inter y podemos buscar el fertilizante que es adecuado para su planta verdad así que amigos y amigas gracias por ver este vídeo muy informativo espero que les haya servido bastante verdad y no olvides de suscribirse a nuestro canal para obtener más consejos y trucos de la jardinería verdad así que pues feliz navidad desde acá del salvador se lo deseamos a todos ustedes ayúdanos ahí con ese like ayúdanos ahí también a compartir verdad y nos vemos en otro vídeo más o en otro tutorial verdad y si usted desea saber más de lo que es la jardinería y mantenimiento con gusto estamos a la orden verdad acá en este su canal verdad así que desde acá del salvador le deseo una feliz feliz navidad desde acá verdad saludos y gracias por ver este vídeo adiós